Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. El doctor Claudio Pla y el ingeniero Eduardo Cervente, dos jóvenes con larga experiencia que han crecido con los Beatles, han vivido la revolución hippie y también la dictadura. Se marearon con la explosión de la tecnología, por eso los invitan a ponerse en modo avión, desconectarse y charlar de los temas que te interesan. Psicología, política, sociología, economía, emprendedorismo y tendencias. Aquí comienza Modo Avión. Buenos días, esto es Modo Avión. Lo vamos a subtitular, el programa se llama Empresarios en Modo Avión. Hola Eduardo Cervente, nuestro invitado Jorge Ferreiro. Buenos días, ¿cómo va? Buen día. Estamos con Eduardo Cervente convocando a grupos de empresarios, grupos de pares. Vamos a armar un grupo donde va a haber algo de ingeniería y algo de psicología. La idea es compartir este momento que es bien del mundo vica, de volatilidad, incertidumbre, complejidad. Y creo que marzo es un buen momento para iniciar una actividad grupal. Vamos a trabajar en redes colaborativas también, que no solamente en una reunión mensual, que va a ser seguramente de mañana, con un desayuno y una media jornada de trabajo, sino que después vamos a hacer trabajo vía las redes, vía los canales que se están usando cada vez más ahora, el WhatsApp, el mail, los foros. Y estamos invitando empresarios o gente que trabaja con empresarios. Ha venido ya gente del IAE, del DPME, gente que ha hecho el programa de desarrollo de pequeña y mediana empresa. En los últimos dos programas estuvo toda gente que pasó por el DPME. Y ahora tenemos el gusto de tenerlo a Jorge Ferreiro. Contanos un poco de tu recorrida. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Yo soy director de un espacio que llamamos Excelencia, que está conformado por tres fundaciones. La primera de las fundaciones se creó a fines de los 80, donde se juntaron números uno, tratando de promover la calidad y la competitividad en el país. A raíz de ahí surgió la posibilidad de establecer un Premio Nacional a la Calidad. Así que eso terminó siendo una ley del Congreso, una ley nacional, en el 92. Y de ahí surge la necesidad de tener una fundación independiente para administrar este Premio Nacional a la Calidad. Y nace la Fundación Premio Nacional a la Calidad. Y luego... Nos contabas en el... te interrumpo. Nos contabas en la previa que el modelo también nace en Estados Unidos con alguien que armó como un modelo... Sí, exactamente. Top de calidad. Exactamente. En realidad, sí, nace en Estados Unidos. Hay un premio que se llama Malcolm Baldrige, que todavía está vigente. Baldrige. 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 Donde lo que hicieron en Estados Unidos fue establecer un marco de referencia de qué sería una gestión empresarial ideal. Entonces, lo que hacen estos premios es comparar cuál es la gestión de una compañía con respecto a una gestión ideal. Y marca esa diferencia. Es como un camino a recorrer, como si uno dijera, bueno, me tengo que entrenar y tengo que llegar a hacer tantos metros en tanto tiempo. Y empiezo a entrenarme para ver si logro llegar a... Exactamente. Lo que queremos es promover todas las organizaciones que trabajamos de esta forma. En realidad ya hay más de 40 organizaciones a lo largo de todo el mundo que trabajan con este tipo de modelos. De hecho, hay toda una red donde estamos conectados y vamos estudiando cuáles son los mejores modelos a nivel mundial. Lo que tratamos de hacer es promover la mejora continua. Entonces, ¿qué mejor forma de promover la mejora continua que marcar un ideal inalcanzable? Entonces, siempre uno está tratando de llegar a ese ideal inalcanzable y siempre va a encontrar oportunidad de mejora y un plan de acción. Por eso también lo que llamamos a nuestro tipo de programa son camino a la excelencia. Porque siempre está caminando uno hacia un estado ideal. Tengo entendido porque hablé con una colega tuya, Alejandra Mastrangelo, que esto tiene un anclaje también en el IAE, en la Escuela de Negocios de la Universidad Austral, con la empresa Price Waterhouse. Claro, el tema es así. Sí. Nosotros tenemos varios modelos de gestión de excelencia. Uno más integral, que es el que nació la ley del Congreso esta que comentaba en el 92. Y después tenemos modelos de gestión focalizados en determinadas dos temáticas. Uno es innovación, otro es gestión de directorios. Y ahora estamos lanzando un nuevo modelo para pymes específicamente. El de gestión de directorios, este modelo de gestión de excelencia se construyó con la ayuda del IAE. Y bueno, dentro de la cátedra de directorios del IAE está Price Waterhouse. Y el profesor Alejandro Carrera. Y el profesor Alejandro Carrera es uno de los autores del modelo. Claro, porque él fue uno de los pioneros de los grupos DIRAS. Exactamente. Él trajo el modelo DIRAS al IAE. Exactamente. Él fue uno de los autores de este modelo de gestión de excelencia para directorios. Jorge, lo que hablábamos un poquito antes, justamente respecto de directorios, es la gran diferencia y variedad que hay en los directorios. Depende del tamaño de la empresa, objetivo de la empresa, personas que hay dentro del directorio. Si son familiares las empresas o no son familiares. O sea, hay una variedad enorme. Entonces, ¿cómo ustedes catalogan todo eso? Porque son directorios muy distintos. Muy distintos el directorio de Coca-Cola que el directorio de la Raza para la Vuelta. Bueno, y eso pasa en general con todos nuestros modelos de gestión. Porque aplican para cualquier perfil de empresa. Por eso nosotros tenemos el mismo modelo de gestión para una empresa, por decirte Google, o para una empresa como Techin. Y vos decís, ¿cómo puede aplicar el mismo modelo de gestión a empresas con perfiles tan diferentes? Porque en realidad nosotros no somos prescriptivos. Nosotros lo que tratamos de dar es una guía de cuáles son los requisitos y el estadio ideal que tienen esos requisitos sin necesidad de decirte cómo lo tienes que hacer. Entonces, por ejemplo, todas las empresas tienen que definir una estrategia y tener una estrategia de corto, mediano y largo plazo. Algunos la harán de una forma, Techin la hará de una forma, Google lo hará de otra. Pero nosotros no te decimos cómo lo tienes que hacer. Si no te decimos, vos tenés que tener definida una estrategia. Después, vos tenés que tener definidos procesos para llevar a cabo esa estrategia. De acuerdo a cómo definiste la estrategia, son los procesos que vas a definir. Google lo hará de una forma, Techin lo hará de otra. Y después vos tenés que tener resultados indicadores que te vayan diciendo si vos vas cumpliendo o no con esa estrategia. Y si no vas cumpliendo, qué plan de reacción tenés. Google tendrá unos, Techin tendrá otros. Entonces, en general, estos modelos funcionan de esa forma. No son prescriptivos. Sino que simplemente te dan una guía de qué es lo que vos tenés que considerar para tener una buena gestión. Pero a ver, para enfocarnos y plantear la cosa más hacia el público, una cosa es Google, otra cosa es Techin, otra cosa son todas grandes empresas. Yo me estoy yendo, yo estoy pensando más en una PyME, en una empresa familiar, en una empresa chiquita, donde recién empieza a gestarse su directorio, que sale del CEO o del director general de la compañía, empieza a reunir un pequeño directorio. Y ese funcionamiento es muy distinto. Pero totalmente, independientemente del objetivo, pero es muy distinto a lo que es el funcionamiento de una gran empresa. Pero vamos a verlo después. Ahora vamos a hacer un corte musical, como hacemos siempre acá. Y te voy a comentar algo. Sí, decime. Después de la reunión del jueves pasado, yo quedé medio dolido. Porque como que me endilgaron que yo era medio machista. Cosa que no es así. Pero en definitiva, yo dejé hablar y listo. Porque realmente me da la impresión como que ella quería que, la persona que estaba presente, quería que endilgarme a mí, que era una posición machista. Cosa que no es así para nada, en absoluto. Lo que estoy en contra es, en contra de los fanatismos y de los extremos. Entonces, hoy te traje toda música cantada por mujeres. Mujeres, me parece muy bien. Hoy vamos a empezar con una que creo que ya la pasamos alguna vez. Es una vieja canción de los Beatles, que la canción de los Beatles era, calculo de muchos, más que nada los de nuestra edad la deben conocer, Nowhere Man, hombre de ningún lugar. Sí, Nowhere Man. Que es una canción a un hombre común. Bueno, esta mujer, Maisie Kaye, la transformó en Nowhere Girl. O sea, mujer de ningún lugar. Mujer de ningún lugar. Y yo te digo, casi se transforma en un himno feminista. Bueno, bien. Vamos a escucharla. Vamos a escucharla. Gracias. Modo Avión, junto a Claudio Pla y Eduardo Cervente. She's a real nowhere girl, sitting in her nowhere world, Making all her nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where she's going to. Isn't she a bit like you and me? No where girl, please listen. You don't know what you're missing. Nowhere girl, the world is at your command. She's as blind as she can be. Just sees what she wants to see Nowhere, girl, can you see me at all Nowhere, girl, don't worry Take your time, don't worry Leave it all Till somebody else lends you a hand Doesn't have a point of view Knows not where she's going to Isn't she a bit like you and me? Nowhere, girl, please listen You don't know what you're missing Nowhere, girl, the world is at your command Making all her nowhere plans for nobody Making all her nowhere plans for nobody Making all her nowhere plans for nobody El ingeniero Eduardo Cervente es asesor de empresas luego de toda una vida en el mundo de la construcción Para consultas, enviar email a eduardo.com.ar Bueno, aquí estamos con una muy rica discusión porque queremos entender el modelo que es complejo tal vez para no alcance todo el programa para terminar de entenderlo pero Eduardo, vos le habías hecho una consulta sobre la diferencia con pymes Claro, lo que mismo lo seguimos hablando en el corte estábamos hablando, vos habías puesto el ejemplo de Techin o Google, dos empresas grandes una será un monstruo mundial y otra es una empresa grande argentina pero son empresas grandes y sus directorios funcionan de una manera yo lo que voy es a la gran mayoría de las empresas pensando en empresas argentinas seguramente del mundo también son pymes y la pyme funciona si bien manejada inicialmente solamente por un director por un CEO, como se llama ahora que la funciona a piachere hasta que en un momento dice bueno, voy a reunir algunas personas en mi confianza y va armando un pequeño directorio hasta que ese directorio tiene una cierta formalidad y va creciendo pero esos directorios en embrión o más creciendo de una pyme son muy distintos a los de Techin o Google y las pautas de manejo de esos directorios son distintos aparte hay liderazgos muy marcados y no sé como que voy justamente al trabajo de ustedes es decir, esta excelencia ¿cómo compatibiliza el trabajo de los directorios de grandes empresas con estas pymes? bueno que son mini directorios para decirlo de alguna manera sí, sí, sí perfecto el modelo de gestión de directorios aplica más para empresas grandes con directorios es más con compañías más que cotizan en bolsa nosotros para las pymes tenemos específicamente un modelo de gestión para pymes donde está adaptado a todas estas características que vos estás mencionando de hecho nosotros entendemos que muchas veces el número uno de una pyme tiene a veces un rol más ejecutivo a veces tiene un rol más de gobierno o de director y a veces tiene un rol más operativo y todo eso está considerado en nuestro modelo de gestión pyme entonces lo único que tratamos de guiarlo mediante el modelo es decir bueno en determinadas circunstancias te tenés que poner el sombrero de director ejecutivo en determinadas circunstancias te tenés que poner el modelo de parte del gobierno de la organización y fijarte más en la parte estratégica y no en la parte más operativa y de esa forma vamos acompañando a la pyme a que pueda consolidar su propio directorio y su propio grupo nosotros este modelo de gestión de excelencia para pymes lo estamos lanzando este año y este año es la primera vez que se abre el concurso para pymes y se va a entregar el premio nacional a la calidad pyme está muy bien yo te comentaba que mi experiencia con haber trabajado con consultoría en pymes el empresario pyme trabaja mucho por intuición intuición ordenada o sea olfato olfato ha tenido traspiés ha tenido experiencias negativas las ha capitalizado tiene resiliencia para recomponerse y después tiene imaginación o creatividad para obtener resultados por ahí con escasísimos recursos por ejemplo hacer marketing de guerrilla de una determinada manera o hacer algunas cuestiones que en general lo que alguna vez yo vi en algunas escuelas de negocios es que bajan formatos que son muy rígidos para alguien muy creativo y entonces bueno vos me contabas que el que ganó el premio nacional a la calidad de gestión de innovación tuvo una mención especial Adox que es una pyme que tiene su gerente general o su presidente es Javier Viqueira que justamente tiene el perfil que vos mencionás y está totalmente enfocado en el tema de innovación es disruptivo tiene todas las características de un innovador nato y de hecho actualmente es parte del consejo de nuestra fundación Javier buenísimo y contanos ahora que iba a dar perdón y quiero contar una anécdota muy cortita de Javier dale para que vean lo que es un espíritu innovador Javier está siempre buscando cosas nuevas y fuera de la caja y realmente nosotros recién en los últimos años nos estamos acercando más a las pymes siempre nuestra fundación estuvo muy enfocada en grandes empresas que en modelos de excelencia como más estructurados y los últimos años empezamos a darnos cuenta de que necesitábamos ser más flexibles que necesitábamos ser menos prescriptivos y que necesitábamos llegar a todo este universo pyme entonces nosotros teníamos cero contacto con Javier Javier investigando por internet encontró nuestro modelo todo nuestro modelo de gestión y nuestras herramientas de auto evaluación se bajan gratuitamente en nuestra página que después voy a dar la página todas se bajan gratuitamente entonces cualquiera que quiera investigar un poco de qué se trata esto entra a nuestra página y se baja gratuitamente el modelo y nuestras herramientas de auto evaluación o autodiagnóstico eso lo hizo Javier de curioso él es la única o sea la empresa Addox es la única empresa en el país que está certificado con las nuevas normas ISO de innovación la única en el país y él estaba buscando más allá y se bajó gratuitamente nuestro modelo y se dio cuenta que nuestro modelo tenía elementos condimentos que le iban a ayudar a gestionar más allá de que él estaba certificado con la norma ISO y decidió presentarse al concurso en forma totalmente espontánea nosotros no lo conocíamos ellos él no nos conocía a nosotros se presentó al concurso en forma espontánea porque nos vio por internet y bueno y a partir de ahí empezamos a trabajar en conjunto no solo se gana esta mención especial sino que descubrimos que bueno que es el tipo de perfil que nosotros necesitamos también para incorporar estas nuevas modalidades y ser nosotros más flexibles además el premio termina nos contaste en la previa termina con una reunión con el presidente de la nación exactamente porque lo maneja el ministerio de industria exacto el tema es así este premio está instituido por ley es el único premio nacional que está instituido por una ley del congreso entonces por ese motivo el premio lo entrega el presidente de la nación en la casa rosada todos los años independientemente de quien sea el presidente y es una obligación del presidente por la ley y es el único premio que es entregado por el presidente por ley así que y decías que el año pasado había ganado la empresa ganó la empresa Helios Helios del doctor Estambulian que tiene los centros de vacunación y de atención a la infectología un maestro el doctor Estambulian lo aprecio enormemente y la empresa Helios es magnífica es magnífica con ISO con normas ISO todo muy claro nosotros siempre decimos perdón nosotros siempre decimos que la norma ISO es como como una base porque te da una determinada serie de requisitos que si vos cumplís con esos requisitos está certificado el tema es en este mundo tan incierto tan volátil como hacés para mantener la competitividad porque la norma ISO ya es un masduo o sea todos tenemos que tener norma ISO como para tener una base de gestión en calidad entonces el tema es cómo encuentro esas oportunidades de mejora para ser más competitivos y ahí es donde aparece nuestro modelo porque nuestro modelo no solo está constituido con los requisitos básicos sino que está constituido con un compendio de las mejores prácticas a nivel mundial entonces de alguna forma es una guía decirte si vos querés ser competitivo a nivel global y mira esto es lo que nosotros te sugerimos que deberías mirar ahora a nivel mundial no hay un cambio permanente vertiginoso en términos de management totalmente de hecho nosotros actualizamos todos los años nuestro modelo y nosotros estamos en contacto con estas 40 fundaciones a lo largo del mundo que cada uno tiene sus modelos y hacemos intercambios de información de hecho nosotros fuimos los primeros en los 40 países que instituimos un premio nacional a la calidad de gestión de innovación que hicimos un modelo focalizado en innovación y ahora este modelo está siendo replicado en Brasil en Estados Unidos y en Europa me interesa lo de innovación porque en tu currículum vos trabajaste varios años en 3M que es la empresa para mí es el modelo número uno de innovación en el mundo desde el post-it hasta las cosas médicas mi primer estetoscopio fue el 3M LITMA exactamente estetoscopio y bueno 3M es una marca que yo creo que en algún punto tendría que estar por encima de Apple como innovación y que nos podés contar de tu vivencia porque trabajaste de innovación en 3M claro de hecho un poco mi historia personal yo trabajaba en innovación en 3M veía que hacía falta impulsar la innovación en el país y de hecho yo me acerco a la fundación hace varios años para decir ustedes están hablando mucho de calidad de temas de calidad pero la competitividad pasa por la innovación actualmente porque en un mundo donde tenés un desarrollo tecnológico exponencial si no estás innovando todo el tiempo dejás de ser competitivo entonces empecé a llevar temas de innovación a la fundación desde mi lado de innovación de innovador dentro de 3M y así fue que empecé a trabajar como voluntario en la fundación hasta el punto que me gustó tanto trabajar en la fundación que me fui de 3M a la fundación y dentro de 3M fueron más más de 20 años yo empecé como pasante trabajando en desarrollo de nuevos productos y terminé a cargo de todo el sector de innovación de 3M se dice bien la carrerita porque vos somos una cosa que no dijimos vos sos ingeniero químico empezaste como pasante como ingeniero químico hay que sacarse el sombrero ingeniero industrial no civil perdón ingeniero civil ingeniero no te enojes no te enojes servente tranquilo tranquilo Italia tranquilo Italia ingeniero civil ingeniero químico yo me saco el sombrero porque me parece que los ingenieros en la Argentina además son multitask son gente que tiene cerebros aunque bueno reconozco que yo como médico también reconozco varios colegas médicos que también somos yo creo que no es un tema profesional sino un tema de ser argentino bueno vamos a el segundo tema que nos elegiste hoy el segundo tema es un tema de Katie Tanstall es un miembro de un conjunto de mujeres de rock de los años 70 80 de bangles y bueno después se separaron así que vamos a escuchar a Katie Tanstall dale adelante estás escuchando modo avión con la conducción del doctor Claudio Pla her face is a map of the world is a map of the world you can see she's a beautiful girl she's a beautiful girl and everything around her is a silver pool of light people who surround her feel the benefit of it it makes you count she holds you captivated in a pound suddenly I see this is what I wanna be suddenly I see suddenly I see why the hell it means so much to me this is what I wanna be suddenly I see suddenly I see why the hell it means so much to me Gracias por ver el video 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 No, teóricamente la ley, teóricamente lo que dice la ley es que nos deberían dar un subsidio para que nosotros podamos administrar este concurso, porque en realidad es una fundación que administra un concurso donde la autoridad de aplicación es el Ministerio de Producción. O sea, ayudamos al Ministerio de Producción a administrar un concurso en forma independiente. La fundación tiene casi 30 años, nunca recibió ese subsidio. Y yo sigo peleándolo con el Ministerio, ahora con los recortes presupuestarios no los vamos a tener. Es un momento muy difícil para tener este subsidio, pero la organización debería ser subsidiada, nunca lo fue y siempre se valió por las membresías o hay un arancel para presentarse al concurso. También es cierto que hay una propuesta de valor, porque independientemente de que uno pueda ganar o no el concurso, esto termina con un informe que da la fundación a las organizaciones, donde le dice cuáles son las fortalezas y cuáles son las oportunidades de mejora. Y esto está dado por 10 evaluadores y cada uno de esos evaluadores le dedica como mínimo 70 horas a evaluar a tu organización, con lo cual equivale a entre 700 y 800 horas de consultoría. Y el arancel es mucho más económico que eso, por supuesto. Y nos comentabas antes que va a haber un curso abierto al público. Sí, hay un curso gratuito para formación de evaluadores específicamente para este modelo de gestión de directorios, que es el 9 y el 16 de marzo. O sea, son esos días, el 9 y el 16. Están las bases acá para notarse. Está en la página en excelencia.org.ar o si no, pueden mandar un mail directamente a info.exc.org.ar. O sea, las primeras letras de excelencia. Lo interesante es que el evaluador, como lo hablamos antes, lo bueno que tiene es la experiencia que logra, ¿no es cierto? Se mete en otra empresa, puede intercambiar información, puede ver cómo funciona. O sea, el aprendizaje que tiene el evaluador, además de evaluar, el aprendizaje que tiene es riquísimo. Después, por ejemplo, hay reuniones donde se juntan los 10 evaluadores y por consenso le tienen que asignar el puntaje. Son 10 evaluadores de 10 que trabajan en general en 10 empresas distintas y tienen que, por consenso, no por promedio, sino que es por consenso. Tienen que poner todos de acuerdo en asignarle el puntaje. Esa discusión es muy, muy rica. Yo en su momento fui evaluador y lo que aprendí en las reuniones de evaluación de consenso, creo que no las aprendí en varios años de tenente SEM. Porque te da una visión, ahí hay empresas de todo tipo y de todo perfil que hacen todo tipo de cosas. Y discutir sobre cómo se debería gestionar un determinado punto con visiones tan diferentes es hiper rico. Claro, seguro. O son 10 evaluadores con visiones distintas. Totalmente. Y con profesiones totalmente distintas. Ahí hay psicólogos, hay contadores, hay ingenieros. Muy interesante. Muy, muy bueno. Muy interesante. Realmente es increíble. Yo no sabía que existía todo esto. Yo tampoco desconocía totalmente. Exactamente. Y fue por una amiga en común que es Bettina Benziñor, que es ella licenciada en letras y asesora en comunicación y en oratoria y otros temas. Y que está trabajando con Alejandra Mastrangelo. Ellos también tienen como una consultora privada, digamos. Exactamente. Está bien. Y vos también trabajás como consultor privado fuera de la fundación, ¿o no? Más o menos. En realidad, nosotros tenemos consultoría dentro de la fundación y hay determinadas empresas que quieren... Yo trato de evitar, porque ser director y ser consultor, trato de evitar eso, pero muchas veces me meto y aparte me divierte muchísimo ser consultor de las empresas. Así que dentro de lo que puedo, sí, soy consultor también. Buenísimo. Vamos a hacer cortes. No, quedan dos temas. Vamos a hacer dos cortitos. No sé cómo nos van a hacer. Ahora vamos a escuchar a uno que creo que nos conocemos todos, a Carpenters. Carpenters, todos saben, creo, no sé. Son dos hermanos. Una mujer y un varón. Karen, que es la mujer, y el varón. Dentro de una familia muy conflictiva, donde el varón era el hijo de mamá, el preferido de la madre, y la mujer era quien se abría paso en la vida. La mujer, Karen, era la gran artista, la gran creativa. Tocaba la batería. No, no era el otro, el chico tocaba piano y guitarra, pero ella tocaba la batería. O sea, la voz que tiene es una de las voces más dulces que yo jamás he escuchado. Lamentablemente, por conflictos de la vida, etcétera, terminó con anorexia nerviosa y falleció. Así que, bueno, es una voz que es perdida, pero realmente vale la pena escucharla de vez en cuando. Sí, 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 nos remite a nuestra adolescencia. Estás escuchando Modo Avión, con la conducción del Dr. Claudio Plá. ¡Suscríbete al canal! 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 www.podervolar.org ¡Suscríbete al canal! 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 de problemas de flujo de caja que tenés que subsanar. Pero, ¿qué va a pasar dentro de un año? ¿Qué querés ser dentro de un año? ¿Qué querés ser dentro de dos años? Tratar de que suba un poquito la cabeza ya es un gran logro. Independientemente de cómo esté operando ahora y qué problemas tenga ahora. Esas cosas mínimas son las que después finalmente hacen la diferencia. Sí, tal cual. Nosotros trabajamos a veces en grupos lo que se llama el ejercicio de Azzaioli, que es un terapeuta italiano que proponía que uno tenía que realmente tratar de visualizar cómo se imaginaba en cinco años. Y podía tomar uno el tema que quisiera, ¿no? El familiar, laboral, y hacer un esfuerzo. Y poner claro, anotar, escribir cuáles son las barreras para llegar allí, algún paso que podría llegar a dar para cambiar. Y guardar el ejercicio de Azzaioli durante cinco años. Yo lo he hecho con grupos y lo he hecho yo personalmente. Y es muy rico ver después de pasar el tiempo que uno realmente tiene que soñar e imaginar para después poder hacer. Pero eso supone salir de la inmediatez de tengo que buscar la plata para cubrir el descubierto en el banco. Exacto. Me están pidiendo... Otro. Vamos al último tema femenino. Al último tema femenino y... Canta Vanessa Williams. Vanessa Williams fue Miss Universo. Y tuvo una historia muy particular. Era, digamos, afroamericana. Llegó a ser Miss Universo. Y le sacaron el título porque apareció en la revista esa de que el director, el dueño, falleció el año pasado. Esa de Niñas. Hefner. Playboy. Salió en Playboy. Salió en Playboy. Entonces le sacaron el título. Fue todo un conflicto. Después ella terminó siendo actriz y cantante y tiene una voz muy dulce. Vamos a escucharla ahora. Bueno, una luchadora. No, 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 no. M terminó ya. ¡Ah! ¡Ah! La sé Bueno, estamos en el último minutito de programa. Le queremos agradecer a Jorge Ferreiro que haya venido a traernos el tema de laexcelencia.org.ar Todos los que quieran ver el tema del premio a la calidad en la gestión de directorios, pueden verlo ahí. el mail es info.org.ar te damos la última palabra Jorge. Bueno, muchas gracias por invitarme ha sido un placer, me divertí muchísimo me encanta y bueno, espero que me inviten a uno otra vez. Cómo no, seguro con Alejandra Mastrangero, me gustaría que vengan ambos a sumar a ampliar el trabajo que están haciendo que es muy interesante y nos despedimos hasta el jueves que viene y si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo por la página web podervolar.org.ar o el mail de Eduardo eduardo.arroba.servente.com.ar .com.ar Gracias, hasta el jueves